Que bien se ve, la otra no se funda Ese tránsito pronto me quedaré Vendamos un lucho con la cabeza que viene a saber Me metí esa sociedad otra vez Cuando te hagas todo sucio la quiero ver No te importa, no me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y veremos que La noche está para un reggaetón lento Es que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Es que no se baila en ese tiempo Permíteme bailar con tu yata vieja Entre todas las mujeres, se desentra tu belleza Me queda tu firmeza, que el miedo es donde quieres Muévete, muévete, muévete Hoy mi cada vida está llena de vida Súbela en tus manos Dale pa' tu a la gente a la soltera Y a que no también su miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y veremos que La noche está para un reggaetón lento Es que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video Y veremos La noche está para un reggaetón lento Es que no se baila en ese tiempo Si no se baila en ese tiempo La noche está para un reggaetón lento Esos que no se baila en ese tiempo Tell me don't like, Mar heißt I'm going to take a train to do A mi vida se sigue tan lento I say it's not for me, I say it's not for you 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 It's impossible to get to see las olas Cada vez que yo te contigo es un sueño Y si no es eso como bien ¿Por qué no te agradecí, no somos ahora? No te pones a vivir Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Y no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Y no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Dicen que no se bailan hace tiempo Y solo la miré, me gustó Me pegué la invité y bailé La noche está para un reggaeton lento Dicen que no se vuelvan hace tiempo Uh, baila, baila Baila, baila Baila, baila Dicen que no se vuelvan Lento Dicen que no se vuelvan hace tiempo Baila, baila Baila Baila, baila La noche está para un reggaetón lento Si es que no se vayan en ese tiempo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? Me traigo con su funda Ese tránsito pronto me queda bien Tuve una voz solita y con los cafés que había en saber